bienvenidos amigos a otra aventura en esta ocasión nos vamos a rodar pueblos mágicos y a conocer la península maya serán seis días de aventura nos encontramos en la carretera méxico veracruz la cual nos llevará hasta nuestro primer pueblo hemos llegado a las famosas cumbres de maltrata a disfrutar de las curvas y de las excelentes vistas vamos a ver La carretera es una delicia. Con dos carriles puedes rebasar sin problemas y las curvas están muy bien trazadas. Orizaba es uno de los seis pueblos mágicos ubicados en el estado de Veracruz y se encuentra a 260 kilómetros de la CDMX. La carretera es una delicia. La carretera es una delicia. La carretera 145D, la cual nos llevará directo a la ciudad de Villahermosa. La carretera 145D, la cual nos llevará directo a la ciudad de Villahermosa. La carretera 145D, la cual nos llevará directo a la ciudad de Villahermosa. La carretera 145D, la cual nos llevará directo a la ciudad de Villahermosa. La carretera 145D, la cual nos llevará directo a la ciudad de Villahermosa. La carretera 145D, la cual nos llevará directo a la ciudad de Villahermosa. La carretera 145D, la cual nos llevará directo a la ciudad de Villahermosa. La carretera 145D, la cual nos llevará directo a la ciudad de Villahermosa. La carretera 145D, la cual nos llevará directo a la ciudad de Villahermosa. La carretera 145D, la cual nos llevará directo a la ciudad de Villahermosa. Nos estamos desviando de la carretera 186 a la carretera Tabasco-Monte Grande. Según el GPS, estamos a una hora 40 minutos. Como pueden ver amigos, el camino está algo maltratado, pero accesible. Que tal amigos, hemos llegado a Palizada, el único pueblo mágico ubicado en el estado de Campeche. Esto va a sonar algo chistoso, pero su nombre proviene de la producción de Palo de Campeche. Madera tintoria. Madera tintoria i Primer día de aventura amigos Hemos llegado a Palizada Donde nos quedamos a descansar Y salimos para Valladolid No te pierdas esta aventura Esperemos les guste Nos regalen un like Y se suscriban amigos